Muerto y en estado de descomposición, fue encontrado un hombre de la tercera edad al interior de la casa en que vivía en la colonia San Luis. Debido a que hacía varios días que no veía al individuo conocido en ese sector como Don Bustos, una vecina acudió a la vivienda que rentaba este en la calle Alfonso Cepeda. Al acercarse a la puerta, percibió olores fétidos, por lo que dio aviso a la propietaria del lugar a quien pidió permiso para ingresar. Encontraron el cuerpo del hombre ya putrefacto y solicitaron la presencia de las autoridades en el sistema de emergencias 911. De acuerdo a los primeros informes, la persona vivía sola, aunque en ocasiones veían a una mujer que lo visitaba. Agentes de la Policía Preventiva Municipal acordonaron y resguardaron el área en lo que arribaba personal de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo. Gracias. Gracias. Gracias.